Los habitantes del barrio Rafael Hontaneda, al noroccidente de Quito, aseguran que han hecho todos los trámites para legalizar su sector sin hallar respuesta favorable en el municipio del distrito metropolitano. Hacemos en esta ocasión contacto con Santiago Villachañay para que nos amplíe detalles. Adelante Santiago con tu informe. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Un gusto estar nuevamente en contacto. Un saludo también para las personas que están mirando. Y sí, ya se lo dijo, estamos en el barrio San Rafael Hontaneda, sector Atucucho, al norte de Quito, donde el pedido de los vecinos desde hace varios años es la legalización. Está pendiente. Ahí está. Legalización que está pendiente. Desde hace 10 años lo estamos esperando, señor alcalde, por favor, necesitamos la legalización de estas tierras que ya vivimos aquí más de 30 años. Ese es el pedido más principal, señor alcalde, por favor, la legalización del barrio. La legalización que la han buscado. No se han descuidado, no se han descuidado los vecinos por su parte, han generado los documentos para que está la carpeta está repleta de los documentos que ustedes suponían iban a servir para terminar el trámite. Sí, señor alcalde, aquí tenemos la carpeta completa en donde han pedido en el municipio legalmente, pero lamentablemente no sé por qué nos entregaron la carpeta. Y estamos aquí, señor alcalde, todo el barrio al pedido de la legalización del barrio. ¿Ustedes consideran que han cumplido todo? Sí, mi señor. Señor alcalde, están todos los requisitos, está bien la carpeta, todo lo que han hecho los representantes en ese entonces del barrio han hecho bien la carpeta. Entonces, señor alcalde, aquí tenemos la carpeta. Vamos por acá, mientras nos muestran la carpeta, caminar para mostrar cómo está el barrio. Vamos a abrirnos un poquito por acá, César. Caminemos para mostrar los pendientes. Como no hay legalización, no hay obras como la vialidad, la calle, Carlota Jaramillo, si no estoy mal, está en tierra, igual otras vías que ya hemos recorrido en este día, acá en el barrio, están así, en estas condiciones. No hay asfalto o adoquín, no hay veredas, no hay bordillos, no hay nada. Y ustedes han estado allí pendientes y les han prometido, pero las promesas están incumplidas. Sí, así es, señor. Lo que queremos aquí es un poquito de dignidad. Como usted se da cuenta, no tenemos calles, no tenemos bordillos, no tenemos veredas. Lo que tenemos es alumbrado público, el agua potable, el alcantarillado, gracias a nuestros esfuerzos hemos metido con nuestras propias manos. Aquí vivimos más de 50 familias, somos 105 socios, 5 calles del barrio. Esta es una de las tantas que estamos aquí necesitando, puro tierra, puro lodo. Que el señor alcalde nos visitara o nos diera así un poco de maquinaria. Aquí somos gente trabajadora, emprendedora, que queremos seguir adelante con nuestro barrio, con nuestras familias, señor. Estamos caminando, ustedes pueden observar, televidentes, compañeros. ¿En qué condiciones está esto? Pendiente. Eso es lo que pedimos a nuestro alcalde y los concejales que se pongan con nosotros también. Nosotros también somos pueblo y queremos la legalización de nuestro barrio. ¡Y que viva San Rafael Hontaneda! Ahí está el grito de los moradores de este sector al norte de Quito, del distrito metropolitano. Otra carpeta, estudios de suelos. Nosotros hemos cumplido con los estudios de suelo en los cuales nos pedía el municipio que nos haga el estudio de suelo en los cuales hemos cumplido. Y salió apto estos estudios para poder tener nuestras viviendas aquí. Bueno, aquí está todo, todo trámite por acá. Tienen los planos acá, está exhibiéndonos, han pagado para que todo esto se dé. El plano que esto consta, reposa en el municipio. Esto ya tenemos presentado hace tres años el plano, señores. Está aquí, por favor, señor alcalde, que si nos puede ayudar en esta legalización. ¡Queremos legalización! Ahí está el pedido puntual, el pedido puntual para la autoridad del Cabildo, del distrito metropolitano de Quito, la legalización. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá el pedido llegue a las autoridades y hagan algo. Compañeros, ustedes continúan. Compañeros, ustedes continúan.